Vamos a ir en orden, Django 2. En orden, en orden. Bueno, hace... Es que es la D, pues, el arco es L. Desde que hice... No debería hablar de esto, porque esto es para promocionar Avenida Larco el Musical. Pero sé que te mueres de ganas, así que te voy a contar. Tengo una obsesión con Django. Yo sé, y mucha gente, porque es una película que yo me quedé picón, pues porque después del final de Django 1, Django se cura de las quemaduras y hace una gran fuga del penal de Lurigancho. Una de las fugas más importantes de los años 80. Se juntan un manchón de bravos, toman de rehén a un ministro en ese momento y huyen. Y después es atrapado y no cumple su condena. Pero es un gran momento que no se pudo realizar en la primera parte por un tema de presupuesto, porque era muy grande filmar eso. Y me quedé con las ganas y hace poco he empezado a... digamos que hace dos meses he empezado a darle vueltas al asunto. Tengo una sinopsis que me gusta. Y la he compartido con un guionista que se ha entusiasmado, que es un pata que sabe mucho del tema, además. Y Coca-Cola me mandó una botella en la que decía ¡Yango! Y le tomé una foto en Twitter y 500 retuits y 500 favoritos. Yo digo, la gente quiere. Que ya viene Django, ya vamos para adelante. Y entonces estamos trabajando para ver si el próximo año podemos filmar. ¿Cuál es la canción más subte que aparece en Avenida Larco? Sucio Policía de Narcosis. ¿Sucio Policía está? Está al Colegio Nuevo y Más. Está hasta el culo, que es el himno. ¿En serio está hasta el culo? Puta, está hasta el culo. No, la canción. Huevón. La canción hasta el culo es el hilo conductor de la obra. Acabo de comprar ese vinilo de Molo Box. Sí. Y te ganaste, porque ese es un disco difícil de conseguir. Me están queriendo vender la edición original en 700 soles. Sí. Estoy empujando ahí. O sea, hay una parte subte-subte en Avenida Larco. Mira, Avenida Larco habla de los últimos años de la guerra interna del Perú. O sea, habla del año 90-91. Bueno, en esa época era imposible no tener una postura política al momento de hacer música. No es como ahora, ¿no? Ahora estás buscando cómo sonar, cómo te escuchan. En esa época tú hacías porque estabas abandonado. No había futuro, todo era una mierda, la sociedad es una mierda. Vamos a hacer eso. Y por eso salieron estos grandes grupos. Narcosis, Leucemia, Escuela Cerrada, un montón de grupos de esa época. Y los conciertos que hacían en la concha acústica eran espectaculares. La obra toma esas referencias y cuenta la historia de un grupo de chicos que viven en Miraflores, que chupan en la Avenida Larco y que quieren hacer su banda de rock. Entonces, ¿cómo no van a tocar hasta el culo? Y hay también temas radiables, comerciales. Sí, absolutamente. Yo diría que es un buen compendio del rock peruano. Porque tienes desde Traffic Sound... Hay un par de homenajes ahí a Traffic Sound, a los psychos, pequeños. Y después viene Avenida Larco, que es la época más comercial del rock peruano y la que más la gente recuerda. Ahí entra Haas, entra La Liga del Sueño, entra Pedro, entra... Hay hasta una canción de Christian Mayer. ¿Cuál es? Esa sí es una mujer. Entra Mujer Noche. Christian Mayer, solista. Claro, esta canción es de Christian. Yo soy. Y entra Haas, entra... No, ahí... Sangre Púrpura. Sangre Púrpura también. Río. Hay mucho río en la obra. ¿Van a vender el soundtrack de ese musical? Absolutamente. Y está Narcosis, Leucemia, Masacre. Y cuando vas avanzando en la historia, entra Amén, Cementerio Club. ¿Cuántas canciones son? Son más de 30 canciones. Cementerio Club y... Tres de Líbido. Qué ché. Grandes temas. O sea, el soundtrack va a ser el soundtrack de la obra, cantado por los actores, pero este compendio fabuloso de lo mejor del rock peruano. O sea, con toda garantía. Te lo digo. Te felicito por todo. Por lo que más volvió también. O sea, yo de hecho agradezco la iniciativa de Tondero porque han querido hacer un producto no solamente comercial, sino con huevos. Avenida Largo Musical está llena de huevos, eso sí. ¿Sabes qué le faltó al soundtrack? ¿A qué soundtrack? A la lista de canciones de banda. Chabelo. No, pero... ¿Por qué? Porque Chabelo es otra cosa. Para mí Chabelo tiene su espacio. Hay algunas bandas que se han quedado afuera que me encantan, pero... Ah, Los Mojarras está. Claro. Está Lazarita y está Julio Pérez cantando una canción de Lazarita. ¿El Más Poder? Sí. Sí, él mismo la canta. Qué chévere. Qué de puta madre. Exacto. Gracias. No tengo nada más que comentar. No me jodas, no falta nada en la obra. Está de puta madre. Chabelo es vivo por el rock a fin de año, anda. Y vamos a hacer un concierto con el Sargento ahora en octubre. ¿Con Chabelo? Sí, así que te quiero ver poqueando ahí. Calato. Yo quiero hablar con los Enaditos Verdes. ¿Cuál Enaditos Verdes? Su canción está acá. ¿Cómo te llamas tú? Little, este... Chicken Little. Chicken Little. ¿Ustedes una canción en esta obra? Carro Top. ¿Había un comediante? Claro. ¿A qué? Ah, me estaban hueveando en vez de... ¿Quiere es una canción en la obra? ¿Dos? ¿Me dijiste que una? Dos, pues, una con arena hash y otra solo. También me he querido preguntarme en tu canción, primero en mojarme, las mentiras de mi vida me dan de comer. ¿Qué significa? Hasta el día de hoy. ¿Eso es lo que significa? Claro. Tienes tres canciones. Tienes tres canciones. Está cuando la cama me da vueltas. Ajá, esa no sabía yo. Está y es que sucede así. Y está, esa sí es una mujer. Esa sí no sé. La cama me da vueltas, no la sabía. Es decirle que había la habitación que la va a pasar muy bien. Siempre me huevea que va a ir nunca... Yo he ido, no me ha ido mal. Somos. ¿Buen muchachos? Sí, sí. Cerrado, hay cámaras. Ustedes han dicho que te provoca cantar de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de qué va eso? O sea, no es que me provoque cantar. Mañana en conciertos no. O sea, de repente no canto, pero me provoca cantar. Todas las guajas que... Todas las guajas que dejo la sorpresa. No, de repente no. Pero pita, las mentiras de mi vida me andan de comer, pues. Ahí está. Sí, igual. Gracias. Un placer. Igual. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!